Buenas tardes, mi nombre es Milton Herrera, soy el director PSB para Saber. Estamos muy contentos de haber recibido a nuestros clientes, donde mostramos nuestras innovaciones que la industria está necesitando hoy por hoy para mejorar productividad e incluso para aumentar producción. Estamos trabajando fuertemente en lo que es misión cero, en lo que es recuperación de variedad y aumentando la productividad del equipo a través de manutenciones más rápidas y reparaciones más rápidas donde nosotros tratamos de hacerlo en nuestros nuevos supercenters que contamos hoy día. Así que se agradece a todos nuestros clientes que vinieron al stand y nos invitamos para la próxima aerovila.